La tragedia en la Franja de Gaza continúa en estas primeras semanas del 2024 y es que se han reportado intensos bombardeos aéreos y ataques terrestres israelíes, razón por la cual trabajadores humanitarios de la ONU que se encuentran en ese territorio insisten en la urgencia de que se permita al personal sanitario salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud comunicó que los médicos del único hospital en funcionamiento en la gobernación de Deir al-Balá fueron obligados a cesar las actividades de salvamento y otras actividades críticas, lo anterior después de que se emitiera una orden de evacuación. Dentro de las más recientes actualizaciones informaron que únicamente quedan cinco médicos en el hospital Al-Aqsa en la zona media de Gaza, donde un equipo de la ONU entregó suministros médicos para ayudar a 4.500 pacientes en diálisis durante tres meses y a 500 pacientes que requerían atención traumatológica. El oficial de emergencias sanitarias de la OMS, por medio de sus redes sociales, publicó un video en el que se observan escenas desgarradoras en las que médicos tienen que atender a pacientes en el piso manchado de sangre. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gibrilleisus, especificó que más de 600 pacientes y la mayoría de los trabajadores de la salud debieron abandonar las instalaciones y afirmó que es inconcebible que la gente no pueda contar con atención médica. El titular de la agencia sanitaria advirtió que el número de víctimas va en aumento y es que son más de 120 casos de traumatismos y decenas de muertos cada día debido al aumento de los bombardeos, las heridas de bala, las lesiones por aplazamiento de edificios derrumbados y otros traumatismos relacionados con la guerra. En tanto, los datos más recientes del Ministerio de Salud de Gaza arrojan que al menos 22.835 muertes en los 93 días transcurridos se han contabilizado desde que comenzaron los bombardeos israelíes en respuesta al ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos, entre ellos al menos 33 personas menores de edad y más de 240 rehenes. Las infancias en el territorio del conflicto se encuentran desprotegidas, ya que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que se han registrado 3.200 nuevos casos diarios de diarrea entre niños menores de 5 años y se suma una grave preocupación derivado de que el 90% de los niños menores de 2 años viven en pobreza alimentaria grave y solo obtienen cereales o leche para comer esporádicamente, informó para Canal 13 Camila Islas.